Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, la tenemos ahí, ya la vamos a saludar. Irina Janowski, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, todo bien, todo bien. ¿Ustedes cómo andan? Por suerte, bien. Por suerte tardamos en armar todo este quilombito que tenemos acá. Pero bueno, aquí estamos. Se pudo, se pudo. Bueno, como siempre, tenemos Irina desde chiquitita, cuando era muy chiquitita, me acuerdo cuando empezamos en columnados, 15 años o 14 tenía, vino con el padre. Le mandamos un fuerte abrazo a Eugenio ahí, compañero de Spikipida, que debe estar escuchando. Yo soy Eugenio, no dar beso. Bueno, Irina, estamos felices de tener una nueva temporada aquí con nosotros, en el primer programa. Contanos un poquito, bueno, cómo viene la carrera artística. Nada, re bien, ya empecé lo que es el conservatorio, lo que es la carrera de canto lírico. Así que, nada, sacando eso todo bien. En Valeria este año ya me recibo también, así que ya está. Y este año voy a empezar a dar clases de canto, así que más adelante voy a pasar un poquito más de info, por si a alguien le interesa. Pero más que nada es como la base del canto, ¿viste? Tampoco soy la profe-profe, pero bueno, ya lo que es la base, yo sí ya lo puedo enseñar, que digamos. Así que nada, todo bien. Ahora estoy tratando de experimentar géneros nuevos, ¿viste? Idiomas nuevos, que es obviamente lo más complicado. Pero eso justamente se lo ve en el conservatorio. Sí. Y nada, eso, todo bien. No, menos mal que nada. No, me cuenta como, si no sé, me estaría diciendo de lo que comió ayer, ¿viste? No, no me contó mi cosa. No, estoy acá estudiando tres idiomas, en tres conservatorios, dando clases de guitarra, canto. Ahora me recibo. Ahora me recibo, después de siete años en la Academia de Valeria Lynch, de hacer una gira artística. Bueno, la rompiste con lo que fue Valeria. La gente cómo te aplaudía, lo contamos, pero lo volvemos a contar. Fue una experiencia para vos. Sí. ¿No? Increíble, ¿no? Sí, fue increíble, totalmente. Totalmente. Un antes y un después. Sí. Y bueno, también estuvo tocando en la fiesta nuestra de fin de año. Bueno, vamos a ir tocando, cantando. Ahora va a dar clases también, la vamos a pasar el chivo seguramente. ¿Estás viviendo en Punta Alta? Sí, por ahora vivo en Punta Alta, pero bueno, si todo sale bien, ya capaz el año que viene me vengo para acá, porque bueno. Y ir y venir, ir y venir, además, 800 pesos en los pasajes, es un temita. Es un temita. Y aparte con todo, digamos, lo que vos realizás, ¿estás continuamente estudiando aquí? Claro. Porque también vas a inglés, vas a hacer otros idiomas. No, inglés yo ya dejé porque, bueno, como... Claro, en el conservatorio como tengo que estudiar italiano, francés y alemán. Tomá. Es todo un tema, es todo un tema. Entonces inglés por ahora no lo estoy viendo mucho. Bueno, pero para más adelante, cuando no tengas nada que hacer, Irina, que dudo. Ahí está, podés meter inglés. Italiano, porque estás cantando en italiano. Sí. ¿Qué otro idioma cantás? Francés. Francés. Me encanta francés, me encanta. Y el alemán todavía no lo vi, así que ni lo quiero ver. Ni lo querés ver, impresionante. Qué carrerón. Vamos a contar a la gente qué nos está escuchando, qué nos está viendo por la página. ¿Qué edad tenés, Irina? 18 años. 18. Ah, no, 18, claro. Inglés, alemán, portugués, francés, también ruso. Pará un poco, de los 14, ¿de qué año empezaste con la música? No, desde chiquita, como tal desde muy chiquita. Porque empezó muy loco, era re chiquitita y yo constantemente vivía bailando, cantando. Entonces mi hermano le dice, ¿por qué no la mandamos, no sé, a estudiar música, a canto o algo? Y a partir de ahí empezó, creo que tenía 3, 4 años, como mucho. 3, 4 años. Impresionante. No, es un montón. Yo hasta los 10 tomaba la leche y dormía a siesta. Y veía los Pokémon en ese tiempo. Ah, no, veíamos Más Incher Ceta. Más Incher Ceta. Más Incher Ceta. Más Incher Ceta. No se rían, no se rían. Más Incher Ceta. No había color. No había color no blanco ni negro. Veía el eco loco. Soy el eco loco. No saben ni lo que es ustedes, son todos jóvenes acá. Soy el más viejardo acá. Bueno, impresionante la carrera de Irina, lo que se viene, es también increíble. ¿Qué tenés para más adelante? ¿Qué tenés pensado? ¿Sacar algún tema nuevo? No, eso sí, ya estamos laburando, ya hay cuatro temas nuevos, así que, pero bueno, todavía faltan, están ahí en proceso, hay uno ya terminado, pero bueno, el resto también, siguen ahí. Ella mencionó que estaba experimentando nuevos géneros musicales. Nuevos géneros musicales. Te quiero preguntar cuáles, porque, no sé, vos sos mucho del melódico. Bueno, ¿y cuál decís que podría quedar bien con tu voz? ¿Qué género? Y, a ver, yo por más que cante mucho lo que es lo melódico, por ahí ahora también experimentando lo que es lírico, por el conservatorio, el proyecto mío se basa en justamente canciones, todo lo que tenga que ver con rock, no rock heavy metal, pero ese... Claro, un rock pop. Claro, justamente. Entonces, ahí estamos mezclando tipos de géneros musicales que tengan que ver con el rock y que quede bien. Así que ese es algo que yo siento que mi voz combina bastante bien con lo que es el rock, pero tampoco nunca me tomé el laburo que, digamos, como para experimentarlo aposta. Y ahora sí lo estoy haciendo. Así que nada, eso. Impresionante, ¿eh? ¿Y esto lo vamos a ver en las nuevas canciones? Sí, sí. A ver rock. Sí. Bueno. Qué impresionante, bueno. Entonces, ya estoy ansiosa por escucharlo. Acá me ponen, Irina es una genia, dice, aguante Irina, dice, acá me ponen, aguante Punta Alta. Ya están la gente de Punta Alta, aguante Punta Alta. Y sí, aguante Punta Alta, aguante Punta Alta. Aguante Punta Alta, por más que te vengas a vivir acá, ahí aguante Punta Alta. También abrazo al compañero Eugenio, acá me dice, vamos los Petroca. Bueno, mucha gente del otro lado. 2, 9, 1, 4, 12, 58, 33, acá el compañero Antonio Vallejos me manda una, nos manda, nos manda a todos una torta, está acá en el piso, lo queremos saludar un ratito más. Una torta increíble, acá me mandó fotos. Acá tengo fotos, habemos fotos, dice Javi, dice, para el café, dice, una torta de remoto. ¡Ay, qué rico! Feliz comienzo es el deseo de nuestra familia, Vallejos. No sé si que se quede acá o ya se fue. No, está por acá, ¿no? Después lo vamos a saludar. Hay una torta, pero... Sí, ahora vamos a aprovechar la torta para ir a darle, bueno, y sacarnos una foto también. Vamos a sacarnos una foto, vamos a saludarlo, queremos dos segundos charlar con él. Bueno, acá me ponen, dice, aguante Irina, qué bella. Bueno, sí, es linda, pero aparte tiene una voz increíble, porque nos están mirando mucho por la página. www.vorterexbahía.com, también por Twitch, Aldi. Twitch, Vorterex-bajo Bahía. Estabas justo asomándome a la ventana, viendo si está lloviendo. Estamos lloviendo, no, está re lindo para estar mirando en columnados, ahí en columnate que hay un montón de premios. Bueno, la gente me pone a ver, dice, que cante una canción. Obvio, va a cantar, está mirada jodida la voz. Dice, que cante, que cante, me ponen acá. Un poquito, un poquito. Tenemos las pistas, vamos a cantar dos cancioncitas. Vamos a cantar porque yo me pongo a cantar atrás de ellas, soy un desastre. Pero bueno, tenemos la pista, pero... ¿Te sabés la canción de Sinvergüenza de Karina? O sea, no, porque justo las de WhatsApp, las de WhatsApp, vos sabés que me hiciste sinvergüenza. Y justo hoy nosotros íbamos a... Yo decía, ¿qué tips podemos tirar hoy para jugar por los premios? Porque hay un montón de premios, tenemos todos los abos esto, ¿eh? Vamos a tener, primero, una tablet para regalar, ¿sí? Una tablet, una tablet increíble. También tenemos un reloj Smart, me parece, ahora te voy a mostrar a Aldi y vos, que te la tenés clara, a ver si un reloj... Está medio chicato, ¿viste? No ven muy bien las fotos. Y bueno, pero a ver, ¿fue tu cumpleaños? ¿47 años? Sí, 47. Cerca de los 50. Después vamos a hablar, que tengo un pinchazo en la cintura impresionante del gimnasio. Después vamos a hablar de mis 47 años. Porque tenemos un reloj Smart, tenemos una tablet, tenemos un parlante con Bluetooth, unos auriculares con Bluetooth y también este teléfono hermoso. Vamos a tener un teléfono por mes. Lo voy a mostrar a cámara acá, mirá lo que es este teléfono hermoso. Abrilo, porque la gente dice que no hay nada adentro siempre. No, pero este no, porque está marcado. Lo tengo que devolver a parte de la institución, al Sindicato de Químicos y Petroquímicos, porque ahí de martes a jueves, te cuento Irina, por si te ganás algo, ahí se retiran los premios. De martes a jueves, todos los premios los van a retirar en Colón y Teniente Faría, Sindicato de Químicos y Petroquímicos. Ahí va a estar Luquitas para atenderlos, sacarlos en una fotito. Así que bueno, agradecidos, increíble, con el laburo que están haciendo. Estamos haciendo un laburo en conjunto impresionante, porque bueno, antes venían a cualquier horario acá, los chicos los jodían. Vino una señora enojada, como tres fines de semana me quería pelear. Juanita. Juanita, Juanita. ¿Cómo olvidarnos de Juanita? Quiero mi regalo, porque si no voy a matar la amiga de... La amiga de Cris. Voy a matar gente, me decía, paren un poco. Así que bueno, ahora un teléfono por mes, increíble, un teléfono por mes, una tablet por programa, un reloj smart, un auricular y un parlante con Bluetooth. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Acá me dice que cante la chica. Ahora va a cantar, ahora va a cantar. Bueno, la desinvergüenza me la hace, no me siento identificado con esa canción, pero me gusta igual. ¿Para ustedes? ¿Para ustedes? ¿Para mí? ¿Para ustedes, Shakira? Para mí que en algún momento del día Javier se pone la música de Karina. Puede ser. Todo pulmón. Puede ser también al revés o no, puede ser al revés. Puede ser que me hayan engañado también, así como... O no, gracias, gracias. Puede ser de los dos lados, sinvergüenza, cara dura, ella o él, o no. Puede ser de los dos lados. ¿Cuál vamos a escuchar? No, sinvergüenza. Sinvergüenza. Bueno, vamos a lo nuestro entonces, vamos a cantar juntos. ¿Cuándo van a agüitar antes? Obvio, obvio. Mientras, línea de comunicación, 2914125833. Vamos, que participan por todos estos increíbles premios. Y escúchenla, Ana, nuestra genia compañera, ya es compañera de la radio, bilingüe, trilingüe, y Lina Llanos, que va a cantarnos... Sinvergüenza. 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 Es tan solo lo que eres. No ves que no siento nada, porque no te vas de aquí. Que te piensas que me quedaré llorando, hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti. Cara dura, que te crees importante, el más macho para el mundo, pero el más cobarde de aquí. Si te hicieran, como lloras de rodillas, pidiendo que te perdone, que sin mí vas a morir. Infeliz, tú no sabes otra cosa que dan lástima y mentir. Esa fama de atorrante que te hiciste por ahí, se te terminó aquel día que otro hombre conocí. Infeliz, tú no sabes otra cosa que dan lástima y mentir. Infeliz, tú no sabes otra cosa que dan lástima y mentir. Hoy recuerdo, cuantas noches he pasado, esperando que vinieras y hasta rezando por ti. Un saldiendo, que al llegar solo gritabas, comparándome con locas que pagabas por ahí. Cara dura, que te crees importante, el más macho para el mundo, pero el más cobarde de aquí. Si te vieran, como lloras de rodillas, pidiendo que te perdone, que sin mí vas a morir. Infeliz, tú no sabes otra cosa que dan lástima y mentir. Esa fama de atorrante que te hiciste por ahí, se te terminó aquel día que otro hombre conocí. Infeliz, infeliz, ya cualquiera te señala cuando dicen, ay, va al gil. Es tiempo que te des cuenta, pero la vida es así. De mí mucho te reíste. Y hoy me río yo de ti, me río yo de ti. Impresionante, impresionante. Acá me ponen cara dura, cara dura, me ponen a mí. Paren un poco. Acá tenemos un mensajito, mirá. Hola chicos, saludos desde Unipar, soy Charo Sobles. Charito. Con el 357. Muy bueno programa, qué lindo que canta la chica. Nah, impresionante, impresionante. Acá me ponés para vos, Javi. Nah, ya que estoy para atrás yo. Acá, bueno, vamos a empezar a saludar a los que se unen al vivo. Por acá vamos a saludar desde el primero acá, comentar. Comentarios, 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 comentarios. Liliana Verónica Montiel desde Pro Fértil. Vamos, me dice, hola Javier, ¿cómo están? Bueno, Chita Piola desde Montermoso. Hola, Fernando Aguilera desde Down. Hola, Rusito. Graciela Barriga dice, buenos días, chicos, ¿cómo están? Los extrañaba. Los extrañamos. Le dice, ¿cómo andan? Dice, nosotros en la cancha de básquet con mi hijo. Dice, aguante el Club Alem. Participamos por todos los premios con el 718. Obviamente que participamos por todos los premios. Graciela Barriga. Marian Zárate. Hola, Marian. ¿Cómo estás? Hace poquito fue tu cumpleaños, Marian. Te mando un fuerte abrazo. Marian es de Punta Alta. Así que vamos, Punta Alta, con todo. Pampa Córdoba, mi amiga, ¿cómo estás? Hola, Pampita. Dice, Graciela Barriga, son unos genios. Dice, Marian. Buen día. Dice, muy buen fin. ¿De cómo están? Acá estamos, acá estamos, todo bien. Nos trajeron una tortita, así que Antonio Vallejos, un capo, un genio. La familia Vallejos nos trajo una rica torta para arrancarla. Tenemos a Irina cantándonos Infeliz, así la de Infeliz, el tema es, el tema se llama Infeliz. No, sinvergüenza. La sexta temporada, dice, por muchas más, Luciana Crudelli. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Dice, odias el frío. Obvio que odio el frío, porque mucho frío me hace mal los huesos, ya viste la edad. No, no, no es fácil a los 47. Se me ríen los muchachos, pero bueno, acá me pone Víctor. Dice, hola, Javi, muy buen inicio del programa. Dice, quiero participar por todos los premios con el 316. Recuerden, tenemos un teléfono por mes, también tenemos una tablet. ¿Qué más tenemos? ¿Se lo recordás? Tenemos un reloj, tenemos auriculares, tenemos parlante. Y tenemos remeras. Tenemos remeras, las remeras de Piqui Pía. Muy bien, Aldi, porque a Aldi no le falla la mente. A mí, viste, me falla con la edad, viste. El Parkinson se complica. Víctor dice, hola, Javi, dice, son unos genios. Sandra Vilo, mi amiga Sandra, ¿cómo estás? Dice, hola, chicos, buen sábado. ¿Qué estás haciendo, Sandra, tomando mates con tortas fritas? Barbie Muñoz, dice, ¿a qué hora Luis? Luis, los chicos de lo que es deporte arrancan a las 10. A las 10 tenemos a Luis Muñoz. Luis, nuevo integrante de Piqui Pía, lo que es radio, porque es radio. Hoy es radio, así. Liliana dice, este año quiero el teléfono. Liliana, te cuento que tenemos un teléfono por mes, un teléfono, la gente que está del otro lado. Así que... Va a haber muchísimas posibilidades para toda la gente. Muchas posibilidades. Así que participen, porque siempre, como decimos, suman chances con los mensajes que se mandan. Exacto, exacto. Dice Marian, quiero participar por todos los sorteos con el 594. Todos los premios los van a retirar por Colón y Teniente Farías a partir del martes. Martes a viernes, horario de comercio. Imael, nuestro amigo Imael, dice, buenos días, Javi. Dice, abrazo. Dice, buen programa, participo por todos los premios. Con el 720. Seba, querido. Buenos días, Javi. Y Aldana, dice, acá escuchándolos, vamos con la sexta temporada. Muchos éxitos. Me anoto por los premios con el 143. Ebe Wagner, ¿cómo estás, amiga? Buen día, Javi, querido. Y Aldana, que tengan un excelente día y comienzo de temporada. Un abrazo grande. Participo por todos los premios. Tenemos audios. Buen día, Javier. Buen día. Buen día. Bienvenidos otra vez este año al programa de Encolumnados. Bueno, espero que tengan un buen año. Y, bueno, está muy bueno el programa. Muchas gracias. Esperemos que este año sea mucho mejor. Por lo que veo, se agregaron un montón de cosas que está buena. Se agregaron, sí, sí. Felicitar al sindicato por las sanitarias. Bueno, hoy me toca trabajar. Así que acá está muy bueno. Lo vamos a ir escuchando de rato. De ratitos. Estamos trabajando. Así que, bueno, bienvenidos este año una vez más. Y quiero participar por los sorteos. Y, bueno, mañana voy a estar corriendo en la carrera de Bahía. Vamos. Muy bien. Eso es. Vamos mañana. Liliana de Certec. Liliana de Certec. Primero quiero saludar a toda la gente que está al otro lado. Que nos saludamos a las empresas. A Unipar. Después se me enojan. Acá me están mandando. Dice, Gato me pone. Saluda a todos. Bueno, escuché una cosa. Los paneles. Ay, Dios. A todos los paneles de Unipar. No, porque acá me están poniendo otras cosas más. Pero no se hagan los locos porque los va a agarrar Eugenio y los va a matar. No se hagan los vivos. A todos los paneles de Unipar. A todos. Porque tenemos a la gente de embolsado. A la gente de cloro. A la gente de CVM. A la gente de PVC. A la gente de administración también. Le mandamos un fuerte abrazo a todos. A todos. Que nadie se enoje. Si me ponen gato, me ponen acá que boxeo. Me van a golpear. Tenemos a la gente de Pro Fértil. Presente. Vamos. El taller de Pro Fértil. A los operadores también de Pro Fértil. Le mandamos un fuerte abrazo. A la gente de Cañería también. Acá. Oataca. Presente. Carlitos Ortiz. Mucha gente del otro lado. Por acá me ponen Daguito. Dice, buenos días. Vamos. Dice, volvió lo más lindo. Dice, de cada sábado. Participó por todos los premios. Con el 322. Dice, quiero ganarme algo. Obviamente todos queremos ganarnos algo. También a la gente de Dow. La gente de Dow presente. Le mandamos un fuerte abrazo a la gente de Dow. Vamos. Todavía Dow presente. A la gente del Parque Industrial. A la gente de Cermat también. A todos. Todos. Todos del otro lado que nos hacen el aguante. A la gente de Bahía. Punta Alta. Nos están escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo a la gente de Uruguay. Por la página. Nos están mirando. www.vorterixbahía. Boom plan. Boom plan desde Uruguay. Ahí su gente haciéndonos el aguante. También la gente de Chile. Ya me estuvieron mandando mensajes de TikTok. Vamos a empezar a transmitir también de TikTok. No tengo mucha idea con TikTok. Estoy viendo cómo se cambia la cámara del otro lado. Vamos a ver. Vamos a empezar a investigar de día a poquito ahí. Vamos a participar también por todos los premios. Bueno. ¿Cuál es el segundo tema para despedirnos? Irina, que te gustaría cantar. Otro también para reprimir a los hombres. Para darle más o no. También este uno más tranquilo. Para levantar el sábado. Algo para levantar. No, ya tiene una pista. Me la mandó. Me la mandó. ¿Cuál sería el segundo tema? Es más tranqui. Este es tranqui. Es más tranqui. A ver cuál es. Perdón, perdón. ¿Ese tengo que pedir yo? No, perdón, no. Bueno, vamos con el segundo tema. Así no se nos hace tan corto el programa. Perdóname por ver colores en un cielo gris. Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así. Y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame. Discúlpame. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. Por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma en tus brazos. Por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón. Por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón. Por haber esperado demasiado. Me di un perdedor. Me daba señales, pero no las veía. Creía que un día de pronto tú cambiarías. No puede ser, qué estúpida me vi. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. Por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma en tus brazos. Por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón. Por crearme esta falsa historia de amor. Perdón, perdón, perdón. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. Por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma en tus brazos. Por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón. Por crearme esta falsa historia de amor. Perdón, 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 perdón. Y te pido perdón. Por haber esperado demasiado. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Impresionante, por Dios. Me encantó. ¿Puedo llorar? ¿Puedo pedir perdón? ¿Puedo pedir perdón? ¿Puedo pedir perdón? Aprovechen a pedir perdón. Aprovechemos a pedir perdón. Encima lo escuchabas a Javier y decís, perdón, perdón. Lo bajo. Lo escuché, lo escuché. Perdón por esas mujeres que hice sufrir cuando eras más joven. ¿Sí? Y hemos hecho sufrir. A mí me ha hecho sufrir también. ¿Viste cuando uno se va poniendo más grande? Se pone más sentimental. Más melancólico. Más melancólico. Cuando sos más pendejo no te importa nada. Ah, sí, bueno. ¿Viste? Y por ahí alguna chica. Me lo han dicho igual, ¿eh? Cuando tenés hijas, más. Cuando tenés hijas, ahora... Uy, no hablemos de esa parte de las hijas. Porque ahora que tengo mi nena que tiene 19 años, imaginate lo que es. Por Dios. ¿Cómo te arrepentís ahora? No, pero sí, me arrepiento porque, bueno, uno cuando es joven no se da cuenta, ¿viste? No se da cuenta de por ahí qué es sufrir, de un amor, de que por ahí alguna chica está enamorada y vos... No, y bueno. Pero son cosas que pasan. Ahora me pasa al revés, ¿eh? Uno cuando se hace más grande se pone más sentimental, ella quiere alguna pareja fija, algo más. Y por ahí te patean, ¿viste? Por ahí no, no son mi tipo. O no, la verdad que son muy hinchas bolitas. O no, no, son muy pesados con la limpieza. ¿Sos muy intenso vos en el tema de relaciones? Soy tranquilo, ahora tranquilo, ahora tranquilo. Antes era bastante celosía, bastante pesaditura. Tóxico. Y bastante tóxico, bastante tóxico, sí, pero hoy no. No alimentemos eso. Ahora no alimentemos esa toxicidad. Hoy no, hoy estoy más tranquilo, pero ya tengo 47 años. Imaginate, imaginate si me pongo pesado ahora. Ahora soy al revés, pesado levantarme temprano, que no la mugre. Javier es muy insoportable con la limpieza. No le gusta que haya un poquito de tierra en el piso, en ningún lado. Todo tiene que estar impecable brillando. Eso es muy insoportable. ¿Qué me dice mi hija? Me dice, papá, no puede ser tan pesado. ¿Viste que haces TikTok de qué te gusta y qué no te gusta? Bueno, me dice, no me gusta que me juega con la limpieza. No puede ser que esté tomando, dice, mate algo, y atrás me esté limpiando. Bueno, me gusta la limpieza. Igual que me gusta cuidar la plantita ahora. Eso no me pasaba antes. Disculpame, pero eso ya viene con la edad, me parece. Cuida la plantita. De repente sos una señora de, no sé... Sí, sí, sí. Me gusta la plantita. De 70 años. Un señor de 70. Me gusta levantarme temprano, viste, el matecito ahí. Que no me hablen a la mañana. No me gusta que me hable mucho. Bueno, no, pero eso es normal. Eso te le pasa a todos. Nos pasa a todos. Bueno, acá me están mandando mensajes. Bueno, dice, impresionante. Dice, hola, ¿cómo están? Quiero aparecer por todos los premios. Dice, Maquela con el 512. Miguel con el 571 desde Montermoso. Acá me ponen, qué hermosa voz, por Dios. ¿Cuántos tienen que pedir perdón? Me ponen acá. Verónica Suárez. Me dice, pasame el link del programa. Dice, Perris, así lo veo. El link del programa. Sí, lo pueden ver por Twitch. Vayan, entren a Twitch a vernos. Vortexión Bajo Bahía. Ahí está. Ahí nos pueden ver, escuchar. Se ve de una forma increíble. También pueden comentar. Exacto, exacto. Y los chicos nos van pasando acá los mensajes. Para la gente que por ahí no tiene su lado de la mano. O quiere verlo por ahí. Esos son los que son más jóvenes. Para los más viejos como yo. La chica que es Verónica. Que no es más joven que yo, Verónica. Le mandamos un fuerte abrazo a Verónica. Policía de la Provincia de Buenos Aires. De Punta Alta también. Le mandamos un fuerte abrazo a todas las familias. Suárez. Son unos genios. Me preguntan por dónde nos pueden ver. Bueno, Twitch. Twitch. Y por la página. Por la página también, ¿no? Si pueden entrar. Mejor por Twitch me ponen acá. Yo porque, viste, muchos no saben. Me dicen, ¿qué es Twitch? Es lo mismo. Es lo mismo. Me dicen. Se ve y se escucha de la misma forma. Y mejor. Pero si tienen que hacer Twitch, no, no pueden. No importa. No, no, no. No hace falta. Pueden entrar igual. Entren igual. Verónica entra igual a Twitch. No tenés que hacerte porque me preguntan. Me tengo que hacer una cuenta. No. No. Entrás a Twitch. Cualquiera persona. Y pone Vortex y un bajo Bahía. Y ahí nos ven. Acá me ponen, bueno, bella, bella, bella. Me ponen por Irina. Bueno, hermosa. Bueno, acá me mandan audios. Saludos. Dice a todo Vortex. Dice, aguanten, coronado. Aguantes, piquipía. Obviamente, aguantes, piquipía. Acá me ponen de la planta. Se me imagina que te están mandando. Me ponen, dice, qué lindo. Dice, volverlos a ver. Obviamente, nosotros también estamos inmensamente agradecidos. Tenemos que agradecerle a un montón de gente. Obviamente, como siempre, nuestra institución que confía increíblemente en nosotros. Seis años consecutivos. Cuando nosotros empezamos con un programita, sí que no nos veían dos, tres personitas nada más. Y hoy, bueno, nos escuchan de todos lados, Valdi. Es increíble. Y tenemos, bueno, estos artistas increíbles porque poder promover la cultura musical de nuestra ciudad es muy, muy importante para nosotros, también para la institución. Y para Vortex, Irina es una profesional de la música allá. Me acuerdo cuando vino acá, que era una nenita chiquitita y hoy es una mujer increíble, cantando en dos o tres idiomas. Bueno, estudiando una carrera artística que tiene, pero viene con un futuro increíble. Bueno, gracias, gracias, en serio. Gracias por invitarme y siempre tenerme en cuenta. Eso, la verdad, que es muy importante, muy lindo. Es cábala, es cábala siempre tenerte aquí en el primer programa. Así que bueno, queremos despedirnos. Acá me pone la gente que cante algo en otro idioma. ¿Podemos despedirnos con algo cortito a capela? Sí, me ponen acá la que no llegamos. Uy, 10 y 10, impresionante. ¿Nos despedimos con algo a capela en otro idioma? Déjame pensar. A ver, algo cortito. Algo cortito en otro idioma. Mientras tanto te digo, mirá, te mandaron un mensaje. ¿Qué me pone? ¿Qué me pone? Te convertiste en Doña Chora, la del barrio. Salís de pantuflas y panuelo en la cabeza. Sí, sí, me falta eso nada más. Me falta eso. Salgo también a espiar. ¿Viste como los viejos salen a espiar afuera? Escucha un ruido y salgo. A regar, viste. No. ¿Con qué no lo pedimos? Bueno, un pedacito de un tema que hace bastante ya lo preparé, pero bueno, que es en italiano. Que creo que una vez lo canté, pero no me acuerdo muy bien. Pero bueno. ¿Nos vamos con eso? ¿Nos vamos a la pausa con eso? ¿Nos vamos a la pausa? Bueno, nos vamos con Irina. La despedimos, Irina, con este tema en italiano. Impresionante. Bueno, acá me ponen. Después vamos a dar los mensajes a Irina que te mandan. Gracias, Irina, por venir. No, gracias a ustedes. Bueno. Eh... ¡Guau! 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 Chau, Irina. Chau. Genia. 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 Impresionante. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y ya lo tenemos a los chicos de deporte con todo el deporte de uniforme pormenorizado de lo que es Deportes y Spikipía. Vamos a la pausa y volvemos. La mañana de Vórter Ex Bahía también es información, música y protagonistas. Hasta las 12. Nos quedamos encolumnados. Nos quedamos encolumnados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!